A los buenos amigos organizados de Calle Los Laureles USA y por supuesto acá en Timucá Para nosotros un placer inmenso estar con ustedes dando inicio a un espectáculo completamente en vivo Bienvenidos, buena nota a los buenos amigos de la disco móvil al maestro DJ, el Manuel DJ Saludos con cariño Y nosotros iniciamos así para que empiece a bailar desde ya esto suena Rico maestro dice... ¡Viva el sabor! ¡Y pipoca! ¡A bailar mucho el sabor! ¡San, san, San Fernando! ¡San, san, San Fernando! ¡San Fernando! ¡Gosa tu cumpla! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!